¿Qué es el entrenador? Tuvimos que esperarlo porque él fue que llegó tarde a la sala de hoy. Y ahora que me están metiendo. Somos así. Yo creo que yo como entrenador me controlo un poquito más. Porque tienes una imagen y una cantidad de cosas que pasan alrededor tuyo. No es que me quiera controlar, pero he mejorado. Estamos sigue siendo... Y es así, ¿eh? Yo te puedo decir si... Yo te digo que 100% no teníamos ni idea de que ustedes nos estaban filmando. Sabíamos que por ahí había alguna televisión de los canales que también tenían el partido, pero de nosotros mismos que nos tuvieran así descontrolados no tanto.